Buena gente, acá León reportándome. Me estoy por ir a Viña del Mar, que el show es el 25 de febrero de 2024, dependiendo cuánto veas esto. Hoy es 23, viajamos esta tarde, tipo 6 de la tarde, van a ser las 1 y media y llegamos mañana a la mañana, bien tempranito. Así que nada, muy emocionado. Ahora me voy a lo de Darío, ahí subimos la carga a la van y de ahí salimos al punto de encuentro donde nos encontramos con otros compañeros de trabajo y de ahí recién salimos para el aeropuerto a hacer el check-in y todo eso. Ya ahí nos montamos y nos vemos en Viña. Les voy a estar dando un paseo de todo el recorrido mío en particular y bueno, mostrar un poco de lo que va a ser esta preparación para Viña. Bueno, acá esperando que se enfríe ese aire para abajo. Bueno, estamos en la sala VIP de Medellín, ahí llegó Don Rabias, ahí está Alejo, ahí está Cardona, ahí está Quirojo, los mates, unos alfajores de maicena, pero que son con arequipe. Mirá, póngale más rata. Aparte vieron que el color ya se nota que no es dulce de leche, no tiene el espesor del dulce de leche, pero está bueno. Bueno, estamos en la sala de espera, son las 4.39, en unos 10 minutos más o menos empieza el abordaje para ir de Medellín a Bogotá. Y de ahí hacemos Bogotá a Santiago, llegamos 5 de la mañana a Santiago y de ahí salimos en un transporte terrestre hasta Viña. Ya después tenemos actividades de ensayos y demás, así que vamos a tratar de dormir lo más que se pueda en el avión, porque llegamos allá y vamos a estar bastante a full, me parece. Bueno, ahora sí les voy a dar un poco más de información de lo que va a ser el día de mañana y pasado. Más o menos, como para que ya tengamos una estructura. Hoy fue día de viaje. Yo salí de mi casa una y media de la tarde, fui a la de Darío, cargamos las Pelicans, salimos de ahí al punto de encuentro y del punto de encuentro al aeropuerto. En el aeropuerto, nada, check in, montamos las Pelicans en el avión y ya. Nos fuimos a la salida, estuvimos un rato, llegó Marce, llegó Sensei, Niel Nietzsche, Daniel, que no venían con nosotros en el punto de encuentro en Naván. Y ahí tomamos el avión, se retrasó un poquitito, terminó saliendo 6 y cuarto, 6 y media por ahí, no sé. Bien, cuestión que llegamos tipo 7 y moneditas a Bogotá. Ya estamos acá en Bogotá, el vuelo ahora sale 9 y media, van a ser las 8 y media, así que en unos minutos más va a empezar el abordaje, así que tenemos que ir para la sala. Llegamos 5 de la mañana a Santiago de Chile, de Santiago de Chile, dejamos las Pelicans en una carga, en una van de carga y nos vamos automáticamente para el hotel a Viña del Mar. Eso es un viaje terrestre de una hora y media más o menos, así que llegamos al hotel, llegaremos temprano, depende de cuánto nos demoremos cargando, esperando las maletas, cargándolas, etc. Pero ponle que 9pm más o menos ya estamos en... 9am, perdón, más o menos ya estamos en el hotel. Y ahí podemos descansar un rato, podemos descansar un rato porque recién a la 1 salimos para la Quinta Vergara, que vamos a hacer un loading, vamos a hacer un montaje ya de parte del equipamiento. De 1 a 5 va a ser eso, 5 y media salimos para el ensayo, vamos a tener unos ensayos generales, pero en otro lado, no en la Quinta Vergara. Y al día siguiente, 6 y media de la mañana, vamos a nuevamente a la Quinta Vergara, hacer el loading, montar lo que haga falta terminar de montar, esperar a los músicos, hacer el soundcheck. Y ahí ya quedamos libres hasta la hora del show, que más o menos va a ser al mediodía, el que quedamos libres. Y la hora del show todavía no la tengo bien clara, así que después se las digo, pero va a ser a la noche de noche. Entonces nada, ya en un ratito a volar para Santiago y será hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabamos de llegar al hotel, allá en Viña del Mar, son las 7.38 de la mañana, estamos con Nelson, nos dieron la habitación, pero antes de subir, vinimos a desayunar variados. Acá tengo dulces de leche, pancito, unos salamisitos y unos quesitos, un cereal, frutita, juguito, y él es colombiano, entonces tiene otras cosas. Mostra, ¿qué te serviste? ¡Sucaritas! ¿Qué? ¡Sucaritas! ¿Sucaritas de qué? Arras con huevo y pancito, verduras. Verdeduras. Y ahí viene el dúo dinámico. Bueno, a desayunar, hay novedades, hay novedades, se las voy a comentar después, pero quería desayunar primero porque a la una nos vamos, no haya montaje y todo eso, entonces termino de desayunar y me duermo hasta la una menos cinco, me levanto y salgo. Pero después les cuento las novedades. Bueno, ya comimos, por ahí unas pastas, yo me comí, ahora me voy a preparar unos matecitos y salimos para la quinta perrequita cara. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acá entramos a monitores. Monitores, monitores. Ahí está mi zona. ¿Qué estás tocando vos? En mi área. ¿Vos le diste permiso? ¿Vos le diste permiso? Sí. Canal 1 de secuencias. ¿Se te cae por el 1? No. No, sigue llegando pues. Acabo yo, tengo dos pantallitas. Todo el patch. Ríos de CL. Racks de Dishiko. Venue. Splitters. Ahí tenemos una SSIL. Tenemos PSM 1000 y 2050 de Sennheiser. Y el PSM 1000 de Shure. Esta es mi sección. Está un poquito desordenada ahora. Pero acá voy a trabajar yo. ¿Listo? ¿Listo? Ah, está bien ese. ¿Sin lo piso? ¿Sin lo piso? Por ahí. ¿Para para...? Acá tenemos mesas para... Para atrás. Para el festival. Una zona de reparación. Una zona de calentamiento de agua para el mate. Y más racks de Dishiko. Obviamente tenemos una sección abajo. Dos pisos más abajo creo que son. Esta broadcast. Está en sala allá arriba. Pero bueno, esto sería monitores. ¡Saludad! ¡Uh! ¡Monitores! Vamos a ver RF. A ver si hay alguien. Porque justo salieron todos a comer. Y justo recién termino. Toda esta sección es RF. Acá están los chicos de coordinación. Equipos. Yo estoy usando este. Yo creo estos cuatro canales. Tenemos acá unos equipos WISICOM. Que son distribuidor de antena. Este era... ¿Se me fue el nombre? Diversity. Diversity. Diversity y FIBER. Entonces ahí están mandando una distribución de antenas y toda la ola. Con estos tres equipos, bastante interesante. Antenas por todos lados. Con distancias mayores, etc. Equipos de Sennheiser. Sennheiser. Duki, Alfajores. Estos son... Polenta. Bueno, acá están como los equipos y acá está la gente de coordinación de frecuencia. ¿Qué suele decir? ¿Eso que tiene? ¿Sí? ¿Eso va? ¿Eso va a la que no hay? ¿No hay? Sí, no hay. ¿Pero si está bien? ¿Pero si está bien? Ahí están los software de Sennheiser. Ahí está el software del RF Explorer. Ahí está el de Jure. Allá está Wizzicom. Wizzicom. Todo un poco. También acá atrás tienen... Ahí está nuestra escenografía. Acá atrás tienen unos equipos interesantes, que son estos de Wizzicom. Esos, que son de fibra también. Está muy bueno. Y acá tenemos el distribuidor, el DiverCity, para diversificar las antenas. Y el de arriba es el de fibra óptica. Ahí tenemos algunos cables de fibra conectados. Todo en red, obviamente, con aplicaciones, etc. Este, inclusive, tiene para conectarte ahí, vía aplicación de teléfono. Y bueno, todo un poco. Todo un poco. Más antenas. Más áreas de trabajo por allá. Bueno, ese es un piso abajo de donde estábamos, es Camerinos. Y otro piso abajo. Estamos conectando a escondar el RAC. El cerebre, el cerebelo. Lo estamos conectando acá, haciendo un paso intermedio, porque si no, no nos llegaba la señal hasta el FOO. Y eso, viste, que se corta con cable de red. Y aunque hay fibra y todo eso, también se corta con fibra. Así que... Acá tenemos el punto intermedio donde ponemos el cerebro, nos conectamos a un cable de red y conectamos la Giga Ace. Y bueno, después, un tiraje, otro tiraje de 100 metros de cable de CAT5 para la superficie de control de dado. Y estamos funcionando perfectamente con esta. Y acá estamos en broadcast. Vamos a ver. No, este no es. Este. Bueno, vamos a ver si llegamos a sala. Vamos a mirar a ver si está. A ver si está. Miren esta belleza. Uf, se camina bastante acá. Bueno, las escaleras sobre todo. Vamos a buscar a Darío. A ver. Ya está tapada su consola. Ahí la vi. Acá está tapada su consola. No me querían dejar entrar, pero como yo tengo a mi amigo Shisho, que es el dueño de viña. Me dejaron pasar y filmar y todo. Yo puedo hacer todo lo que quiera porque soy amigo de Shisho. Shisho. Saludá. Amo el jefe. Sí. bueno ya en el hotel fue un día bastante largo ya son las ocho y media de la noche salimos a las dos del hotel para el venue estuvimos como dos horas medio dando vueltas porque mi caso bueno no todos pero en mi caso había unas cositas que no se podían avanzar todavía entonces estuvimos ahí un poquito como dando vueltas pero estuvo buenísimo así recorrí filmé y pasé a saludar a todo el mundo increíble la atención la gente todo súper profesional y también amable y ameno así que nada estuvimos unas cuantas horitas unas seis horas ahí logramos montar logré hacer la conexión con dar o inclusive con broadcast también con fer pudimos hacer un line check con los stage así que muy productivo la verdad el día ya tengo in-ear seteados micrófonos inalámbricos seteados la tengo todo muy avanzado mañana toca probar hacer las pruebas ya más reales pero en principio todo funciona muy bien y nada acá las chicas del club de fans nos regalaron unas cositas súper lindas y súper ricas así que gracias y ahora a comer a bañarse a dormir mañana arrancamos todavía hay que ver si eso no se modifica pero arrancaríamos seis y media de la mañana más o menos para hacer terminar detalles técnicos que faltaron algunos y hacer soundcheck con toda la banda imagino que también un breve ensayo van a tratar de hacer porque como se les retrasó el vuelo no llegaron estuvieron como dos horas montados en el avión los hicieron bajarse y les retrasaron el vuelo 12 horas así que llegan hoy a las 11 de la noche más o menos a santiago y de ahí tienen que hacer una hora y cuarto una hora y media de santiago a viña entonces van a llegar una o dos de la mañana dependiendo también un poco el tema maletas que cuánto se demoren en sacarlas y eso pero van a llegar tarde y mañana arrancan temprano los técnicos que vienen desde allá arrancan seis y media y los músicos arrancan creo que a las siete y media ocho músicos bailarinas y bailarines así que mañana va a ser un día bastante duro bastante largo aunque por suerte vamos a poder tener como la tarde libre para descansar quizás pasear un poquitito a ver cómo está el clima pero principalmente en mi caso descansar para estar bien fresco para el show porque aparte vamos a madrugar bastante y vamos a estar dándole ahí dura pero bueno mañana nos vemos ahora vamos a ir a comer ah